No, un gusto, un gusto poder atenderlo, un saludo a todos a Anel Shermo, a todos los que son de Boca y a los que no son también le mando un abrazo grande a toda esta gente del interior. Daniel, ¿cuánto ha aprendido todo este tiempo como presidente de Boca Juniors? ¿Se puede aprender cuando uno está en un lugar donde está tan expuesto, donde tiene que tomar decisiones todo el tiempo y casi todas bien para que no lo perjudiquen o para que el mundo no hable en contra bien? Digo, ¿se aprende siendo presidente de Boca? Sí, mucho, todos los días. Uno termina aprendiendo ya cuando se tiene que ir prácticamente, pero yo ya llevo dos periodos y no soy el mismo de los primeros años. La experiencia, los desafíos, los errores, uno aprende más de los errores que a veces de los aciertos y realmente es una experiencia y un gran orgullo. Para mí es un honor haber sido el presidente del club que amo y también una gran responsabilidad porque es uno de los equipos más grandes del continente, un equipo reconocido internacionalmente, un club que es presidencialista y que todos los temas terminan. No solamente el fútbol, sino lo que es básquet, deporte de Mateo, departamento médico, la fundación Boca Social. Siempre se termina con un gran trabajo y muchas horas que hay que estar dentro del club. ¿Cómo será de grande Boca? Que la semana pasada, bueno, no lo quise molestar para no pasarle la frase, pero me impactó. Hemos tenido el gusto de hablar con Vicente del Bosque, campeón del mundo en el 2010. Y Vicente del Bosque nos decía, no recuerdo ningún equipo en particular, decía Vicente del Bosque, pero ¿sabés lo que recuerdo? Es la bombonera. Y para mí la bombonera es la esencia del fútbol mundial. Qué bárbaro, ¿no? Qué definición y de quién viene, Daniel, ¿no? Sí, 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 la vi, la vi la frase y es así, claramente que la bombonera es un ícono, un templo conocido mundialmente y es cierto que late. Late y es parte de nuestra historia, parte de nuestra esencia, que lo hace la gente, ¿no? Que la llena domingo tras domingo, partido tras partido. La gente hace que, bueno, que al estar en el estadio lleno y siempre lentando en los 90 minutos, es algo que no se ve, no se ve en el resto del mundo. Porque es increíble, a Boca le hace un gol y la gente grita más y más y más y te hace, en cierta manera, sentir que a veces terminás jugando con 12, ¿no? Que la gente influye mucho. Qué disyuntiva esa, ¿no? Trasladarla, dejarla. Digo, la pregunta es esta, Daniel, ¿boca tiene hoy un día un estadio que está a la altura de Boca o es necesario hacer otro? Nosotros tenemos un gran problema de capacidad porque tenemos muchísimos socios y mucha gente que queda afuera y mucha gente que no se puede hacer socia. Y realmente es un tema que, entre todos los bosteros, tenemos que resolver. A ver, yo soy convencido por todos estos años, ya de la época no mía, de Armando viene, queriendo darle una solución, comprando los terrenos, comprando las casas que están atrás de los... Y realmente ningún presidente lo puede hacer porque hay mucha gente que no quiere vender su propiedad. Y es muy difícil, o hasta ahora nadie pudo ampliar la bombonera. Y eso es lo que a veces uno hace pensar que está el sentimiento, por un lado, por lo que es la mística bombonera, que se inauguró 25 de mayo de 1940. Y realmente lo que necesita hoy el socio de Boca, de tener una bombonera que albergue como mínimo 80.000 personas. Hoy tenemos 52 y por tema de seguridad jamás llegamos al 100%, siempre se corta el 92, 93% por un tema de seguridad, no dejar entrar más personas. Y las reglamentaciones fueron cambiando, ningún estadio de la Ciudad de Buenos Aires tiene habilitación definitiva, todos tenemos habilitaciones precarias. Y bueno, todo eso hace que va a ser un gran tema debatir en los próximos años. Sumale a eso la legislación que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que hay una ley que está vigente, que ya pasaron más de dos años, que hay que ir sentando el 10% por año. Hoy todavía no sobran butacas, pero los años van pasando y en algún momento vamos a tener que poner butacas en otros sectores de lo que es la popular para poder cumplir con la ley. Me imagino, Daniel, que como mínimo por 10 años más habrá bombonera, ¿no? No imagino un cambio tan drástico. Sí, no, 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 yo creo que es una decisión que primero hay que informar bien al socio de Boca, a la gente de Boca, que realmente es fácil decir que se puede ampliar, que se puede hacer proyectos faraónicos, que puede ser una cuarta bandeja. Pero realmente nosotros tuvimos con muchos especialistas, con muchos arquitectos, con un decano de la facultad, con el Colegio de Arquitectos. O sea, tuvimos trabajando, además hicimos relevamiento de los vecinos con el Colegio Público Martillero, que hicieron ellos relevamiento, a ver quién estaba dispuesto a vender, quién no, a qué precio. O sea, tenemos hecho un trabajo serio. Y ahora hay que darle la información al socio, y en su momento el socio es el que tiene que decidir. Daniel, usted sabe que, viendo su sugestión, desde acá, desde el interior, yo decía, o a veces hablando con los hinchas de Boca, y nos faltaría un tipo que haga la diferencia. Daniel Angelici iba y traía a ese tipo que hacía la diferencia. Y el hincha de Boca en un momento quiso a Bianchi, y Daniel Angelici, ¿qué hizo? Lo fue a buscar a Bianchi. Y después el hincha quería un ídolo como entrenador, lo fue a buscar a Echeloto. Digo, a propósito de eso, de todo lo que, las contrataciones, el dinero invertido, ¿siente que se obtuvo todo lo que se quería en relación a resultados? ¿O hubiese querido, o esa gestión de Angelici mereció algo más? Esto es fútbol, yo siempre le cuento a mis amigos, es muy difícil llegar a una final, sobre todo de Libertadores, porque están los mejores equipos de América. Ahora, cuando llegas a la final, hay que ganarla. Y nosotros llegamos en dos oportunidades a jugar una final bajo mi gestión, y no la pudimos ganar. Lo único que te da es que teniendo un club ordenado como lo tenemos, económica y financieramente, cada vez vamos a tener mejor plantel, y cada vez vamos a llegar más veces a la final. Y tenemos que empezar a ganarla, como ganamos ahora en Mendoza, este tipo de final que antes no la ganábamos. Y esperemos que este sea, bueno, el inicio de que con un plantel renovado y con cada libro de pases trayendo a jugadores de jerarquía, podamos llegar muchas más veces a las finales y ganarla. Porque, en definitiva, de eso se trata el fútbol, de eso se trata lo que quiere el hincha de Boca, de festejar los títulos, y si bien esta es la sexta Copa que se gana, y seis estrellas más que le hemos agregado a nuestro escudo, estamos todavía en deuda con la Copa Libertadores. Le pregunto, Daniel, ¿qué hubiera cambiado de su vida como presidente o algún logro por ganar la final que Boca perdió en Madrid? ¿Hubiera cambiado algo? Todo, todo, porque es una final que, ya te digo, muy difícil y justo se dio con nuestro clásico rival. Y entonces tenía otra sensación de ganar esa Libertador y poder ganarle el clásico. Y la verdad, tuvimos en tres oportunidades en el marcador arriba, y bueno, y se terminó dando que no la ganamos. Y bueno, y eso me produce a mí como presidente un dolor, pero yo tengo que seguir trabajando. Y soy el máximo responsable del club, más allá de que todos saben, los hinchas no son... Yo no subestimo al hincha, todos saben que yo no entro a jugar, que no pateo, no cabeceo. Pero sí también todos saben que soy el que contrata al técnico, el que hace los contratos a los jugadores, y que soy, en definitiva, la máxima autoridad del club. ¿Por qué crees que se escapó esa final con River? ¿Qué pasó, estando dos veces arriba? Ah, es fútbol. Yo lo que digo es fútbol. Yo soy un agradecido a Guillermo, nos dio dos títulos nacionales, nos llevó a la final. Y bueno, y cada uno pone el equipo... Porque después, con el diario del lunes es fácil decir, tenía que jugar este, no jugar este. Porque el técnico siempre va a poner los mejores jugadores. Y bueno, y se dio que no la pudimos ganar. También el fútbol da revancha. En algún momento vamos a tener nuestra revancha. ¿Usted cree que puede ser con Daniel Angelisi todavía presidente esa revancha o habrá que esperar? Esperemos que este año se nos pueda dar, que volvamos a llegar a una final y que la ganemos. Pero si no, seguramente con esta manera de gestionar, te vuelvo a repetir. Nosotros pudimos retener jugadores importantes con ofertas que hemos rechazado millonarias. Hemos rechazado 25 millones por pavón en su momento. Porque estaba en un gran nivel, queríamos que se queden a Libertadores. Hemos retenido a Benedetto. Hemos traído un arquero también de jerarquía. Hemos podido traer en su mejor momento a Carlito Tevez cuando estaban en Juventus. Trajimos a Zárate. O sea, todos los libros de pase vamos poniendo jugadores y no solamente eso, y retenemos. Que fueron realmente, no el último fin de semana, la última semana en Mendoza. ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo disfrutó? ¿Se alcanza a disfrutar? ¿Qué se sacó de encima con ese título que Boca logró en Mendoza? Ganar una Copa. Habíamos, era la cuarta vez que estábamos jugando esta Copa y que no la pudimos ganar. Y esta vez se ganó, sufriendo, yendo a penales, pero bueno, se ganó. Y es lo que tenía que haber pasado en las otras oportunidades. Porque te voy a repetir, esta Copa se gana por haber salido campeón del fútbol argentino con el campeón de la Copa Argentina. Y nosotros hemos salido tres veces campeón en el fútbol argentino, dos veces la Copa Argentina. Y, sin embargo, no podíamos haber ganado esta Supercopa. Y este año se dio. Y me pone contento por los hinchas, que yo sé que hacen un sacrificio muy grande para viajar a Mendoza, algunos faltando al trabajo, otros llegando tarde al otro día, les descuentan el día, la situación que no está bien. Sin embargo, Boca agotó todas las localidades. Y eso me pone contento por la gente que se fue contenta. No sana la herida de la derrota con River, ¿no? ¿O sí? No, no hay que comparar. Eso para mí se da vuelta de página, se perdió esa final, hay que seguir trabajando, hay que darle ánimo a los jugadores, hay que darle apoyo al nuevo cuerpo técnico. Y la responsabilidad del dirigente es seguir trabajando para volver a llegar a una final. Daniel, ¿qué es lo que más le sorprende de Alfaro en este tiempo de trabajo? Si tendría que decir, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de Gustavo Alfaro en este tiempo que ha tenido contacto con él? El equilibrio que tiene, su relación con el plantel. No es fácil llevar adelante un plantel como Boca, donde muchas veces uno ve al banco suplente y dice, ¿cómo no está jugando? La rotación me parece que llegó en un momento justo, con una edad justa, con 25 años de experiencia. Y bueno, es que está en lo que va estos meses haciendo un trabajo serio, profesional, y que hay muchísimo para mejorar. Yo soy uno de los más críticos. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo humildad, pero hay que acostumbrarse a ganar los partidos decisivos. Bueno, el otro día se dio, que pudimos ganarlo. Y espero que sea un punto de inflexión para que este año todos esos partidos que son decisivos, Boca lo pueda ganar. ¿Le ha hecho algún pedido expreso, Alfaro, pensando en lo que viene? No, no, estamos hablando. Sabemos nosotros más o menos los jugadores que necesitamos. Estamos viendo los distintos mercados. Si bien, si a veces, con esto que jugadores que ya tengan o hayan jugado Copa Internacional y no pueden jugar la segunda parte de la Copa Libertadores, eso te da un margen a lo mejor más chico. Tiene que ver, a lo mejor, en Europa o en México. Te limita ya a jugadores argentinos o que estén compitiendo en Copa Libertadores. Y la situación cambiaria tampoco nos favorece, como pueda poder traer a lo mejor alguna figura de afuera. Daniel, ¿tiene cosas de Bianchi, Alfaro? No, yo las comparaciones siempre son adiós. Bianchi fue el técnico más ganador de la historia de Boca. Tiene el cariño y el respeto de todos los hinchas, de nosotros los dirigentes. Bueno, yo jamás hago comparaciones porque Carlos ha ganado cosas importantísimas en el club y nos dio muchísima alegría. Y Gustavo recién está arrancando. Y bueno, ganó una Copa, que bueno, parte de esa Copa que jugamos fue mérito de Guillermo por haber salido campeón del torneo local argentino. Y que bueno, que Alfaro ahora supo plantear un equipo donde yo creo que merecíamos ganarlo dentro de los 90 minutos, pero el fútbol no es merecimiento, es con goles y que lo ganamos con los penales. Y que bueno, y que hay una estrella más en la institución, la número 68, y que hoy la Copa está en la vitrina de nuestra institución. Daniel, ¿el hincha de Boca se puede ilusionar con algún fallo positivo del TAS a favor de lo que fue la Copa Libertadores? No lo sé. No lo sé, nosotros nos comprometimos a ir hasta las últimas consecuencias que es el TAS y estamos esperando la audiencia para ir y volver a plantear lo mismo que planteamos en su momento, que queremos una igualdad, que nosotros nos sentimos muy dolidos cuando nos descalificaron de un torneo, hicimos todas las presentaciones, pero es un tribunal arbitral donde en definitiva son tres los árbitros que van a opinar y nada, van a escuchar a la par y tomando una decisión. Daniel, ¿usted cree que si esto pasaba al revés se podría haber actuado igual o no? ¿O porque es Boca otra vez le pasaron factura? No, 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 yo no creo, mirá, yo creo que, de verdad, en la Comebol tuvo su crisis como lo tuvo FIFA, se han renovado con la dirigencia, se están haciendo muchas cosas bien, hoy los clubes recibimos mucho más dinero de lo que se recibió en los otros años. Yo en eso no me puedo quejar, porque no, a ver, falencia sí es organización, pero realmente no me siento perjudicado porque hemos llegado a una final y después los disturbios que hubo cuando fuimos a la cancha de River, es ajeno a Comebol. Usted dice que es ajeno a Comebol eso, ¿no? Sí, eso es un tema nuestro de sociedad, siempre hay un adaptado que tiraron piedra y gase al micro cuando está llegando a un estadio, eso está fuera de los alcances de quien organiza un torneo. ¿No siente que merece algo más como presidente de Boca Juniors, Daniel Angelisi, por todo lo hecho? No, yo en lo personal no, porque tengo, la verdad que ser agradecido con el socio de Boca que me votó dos veces para estar al frente del club, y lógicamente tengo socios que reconocen la gestión, otros que no, otros que están conformes, otros que no, pero realmente el que se merece más siempre es el socio de Boca, que son los verdaderos dueños de nuestra institución, son todos los socios, somos todos los socios que pagamos la cuota todos los meses. Cuando comparan a Gallardo con Bianchi, ¿qué le genera? Ah, me parece que Carlos ha logrado, te voy a repetir, no solamente en Boca, en Vélez, ha ganado Intercontinental, ha ganado Copa Libertadores, ha ganado muchísimo torneo, y en esta última etapa, bueno, Gallardo también ha tenido un ciclo exitoso en lo deportivo, pero las comparaciones siempre para mí son odiosas, yo creo que Bianchi hay uno solo, y que ha ganado muchísimo, no solamente con Boca, te voy a repetir, sino también la ha ganado con Vélez, y es un mérito muy grande. ¿Fue lastimoso, fue triste decirle a Carlos Bianchi, hasta acá llegamos? Digo, ¿fue lo más triste que tuvo que atravesar como presidente de Boca? ¿O hay algo que supere esa tristeza de decirle al tipo más ganador de la historia de Boca, mira Carlos, no se puede seguir así? Cuénteme cómo vivió eso. Dentro de la responsabilidad que tengo es tomar decisiones, cuando yo estoy convencido que tengo que tomar una decisión pensando en el club, más allá de los nombres, la tengo que tomar, y bueno, en su momento fue lo de Carlos, también tomé la decisión de no renovar el contrato de Guillermo, son decisiones que sí, siempre son dolorosas, porque son ídolos, porque nos han dado muchísima alegría, porque son gente identificada con nuestro club, gente que el hincha de Boca lo quiere, pero bueno, uno está en el día a día y sabe cuándo tiene que hacer una renovación. Daniel, las últimas que le hago, y tienen que ver un poco con esto de su gestión, ¿no? Se caracterizó por haber vendido jugadores a cifra récord, por traer aquellos que el hincha quería, a veces no se pregunta, la pucha no recibí tanto de lo que pudimos hacer bien a la hora de gestionar para el club, digo, no recibí lo mismo, ¿alguna vez no se pregunta? La pucha podría haber tenido un poquito más de suerte, ¿no? Sí, siempre, siempre, cuando vos estás cerca de ganar y se da vuelta el partido y lo perdés, siempre te quedás pensando, ¿qué más tengo que hacer como para, como máxima utilidad, poder ganar esos finales? Bueno, bueno, te vuelvo a repetir, el fútbol, el fútbol es pasión, el fútbol es exitismo, Boca siempre está obligado a ganar, a ser protagonista, a llegar a las finales, y trabajamos, yo es la única tranquilidad que tengo, que termino en diciembre, que vamos a dejar un club mucho mejor que lo que encontramos patrimonialmente, económicamente, financieramente, que hicimos inversiones importantísimas, como es el predio de Saiza, con inversiones de 25 millones de dólares, con todas las refacciones que hicimos dentro de la bombonera, en Casa Amarilla, Centro Alto Rendimiento, o sea, hoy tenemos un club, la verdad que es lejos el mejor de Argentina, de Sudamérica, tenemos que tener un predio de Saiza, que cada persona que lo conoce se queda maravillado por lo que pudimos hacer, y seguimos cerrando balance positivamente, no tenemos necesidad de vender, porque hemos superado el déficit operativo, ya no es más negativo como fueron todos los años. Daniel, me quedo con esa frase, ¿qué más tengo que hacer? Bien, representando un poco a veces lo que siente también como con Boca, más allá de ser presidente, casi como hincha eso, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? Yo siempre digo que el dirigente es lo único que da lujo de ser un hincha cuando mira al partido con toda la responsabilidad que tiene la organización, pero son esos 90 minutos que uno está ahí viendo, alentando al equipo, y después te tenés que poner a trabajar y tomar decisiones, y muchas veces las decisiones las toma el dirigente, que no la tomaría un hincha, pero te voy a repetir, yo soy un agradecido con todos los socios que me han votado dos veces, también con los que no me han votado, porque yo una vez que gané la selección he convocado a todos los sectores, con el tema del estadio he convocado a todas las agrupaciones oficialistas, no oficialistas, de las 15 vinieron 14 a debatir este tema, solamente una no vino, porque para mí es un tema que excede lo electoral, excede lo político, que es cómo resolvemos de la mejor manera la capacidad que hoy nos está faltando dentro del estadio. ¿Riquelme está capacitado para ser presidente de Boca, Daniel? No lo sé, es una persona muy inteligente, lo demostraba dentro de la cancha, afuera, es un ídolo de nuestro club, pero seguramente tiene capacidades superiores a un administrador, y a lo mejor le puede tener alguna carencia en la parte de la administración, pero sin ninguna duda sabe mucho de fútbol, ve bien los partidos, estuvo adentro de la cancha, ha demostrado ser un jugador distinto, ha demostrado ser un jugador de Boca, que es el último ídolo generacional que tiene el club. Daniel, y cuando usted me dice esto, que sabe mucho de fútbol, y que quizás tiene cuestiones administrativas que por ver y aprender, ¿no le haría mejor como manager entonces? Es una decisión que va a tener que tomar él, yo he estado esperando mucho tiempo para poder volver a contratar un director deportivo manager, hoy estoy muy contento con Gurdizo, que lo convoqué ya hace varios años que vengo hablando con él, porque veía que era el perfil, alguien que se creció en Boca Junior, que es hincha de nuestra institución, que después se formó 15 años en Europa, y bueno, cuando dejó el fútbol, pude comenzar a trabajar con nosotros, y bueno, empezó este año y yo creo que con el tiempo va adquiriendo experiencia y va a ser un gran directo deportivo. Las últimas que le hago, Daniel, y tienen que ver fundamentalmente con esto. Boca sabe vender mejor que River, se lo pregunto por qué. ¿En cuánto hubiera vendido Boca a Pavón, al Pitti Martínez, si jugaba en Boca y era campeón de América? ¿En cuánto hubiera vendido Boca, con estos números que maneja, que vendió un central, Valerdi, a una cifra estupenda? Digo, ¿en cuánto hubiera vendido Boca al Pitti Martínez si era campeón del mundo, de América, como se dio, y de la relevancia que tuvo esa final? Es muy difícil, yo te digo que la tranquilidad que vos tenés cuando no necesitas vender, es que vendés cuando el jugador se quiere ir, y al precio que vos más o menos creés. Después está la oferta y la demanda del mercado, y hay jugadores que tienen momentos, te vuelvo a repetir, nosotros hemos rechazado propuestas muy grandes por algunos jugadores, porque no teníamos una necesidad, y priorizamos lo deportivo, porque estábamos jugando instancias importantes en la Copa Libertadores, y a lo mejor después esa propuesta no te vuelve, entonces vos a veces te pensás, bueno, rechacé 25 millones de dólares, pero bueno, son decisiones que tomamos en el momento, que si vos no tenés la economía bien, te obliga a venderlo. Daniel, si le darían a elegir, de aquí al final de su mandato, ¿qué le gustaría que pase? ¿Volver a jugar un mano a mano con River y ganarle, o prefiere ganar la Copa Libertadores? No, prefiero ganar la Copa Libertadores sin ninguna duda, y si vuelve a ser con nuestro clásico rival, mejor. Pero si tiene que elegir, prefiere ganar la Copa Libertadores, antes de que juegue con River, y si River le quiere ganar, pero que vos que ganes la Copa Libertadores antes, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Mirá vos, mirá vos. Y la última, ¿qué le hago? ¿Gallardo tiene que ser el próximo técnico de la selección? Mirá, hablar del próximo técnico de la selección, cuando hay uno trabajando, yo creo que Gallardo tiene que estar en las consideraciones para cuando se evalúe si se va a elegir un próximo técnico de la selección, yo creo que tiene que estar en las consideraciones, porque ha hecho lo mérito suficiente en el fútbol argentino para que sea convocado, por lo menos, y preguntar si tiene la voluntad, si tiene el proyecto, que seguramente lo tendrá. Me parece que es uno de los técnicos que a veces no hay que mirar tanto afuera, porque acá en el fútbol argentino también hay técnico, en el caso de él, que ha sido muy exitoso. Daniel, ¿sus padres todavía viven? Mi mamá sí, mi padre no. Bueno, quiero apostar a la parte sentimental y sacándole un poco de la parte rutinaria. Quiero preguntarle, ¿qué charla le gustaría tener con su padre? ¿Qué le pediría si podría decirle algo? En un instante, si su padre vuelve a tierra, ¿qué le gustaría decirle a su papá? No, estaría hoy muy orgulloso, porque él trabajó más de 20 años al lado de Armando, y la verdad que no vio, me vio como tesorero del club, pero no me vio, ni se hubiera imaginado que hubiera llegado a ser presidente del club, como lo fue Armando, que él trabajaba con él. Pero, no, yo siempre digo a uno, los afectos cuando los tiene, a veces no lo valora tanto, y cuando le falta los añora, ¿no? Pero yo, en el caso mío, la verdad que tengo una buena relación, me ha enseñado dos valores, son los dos, vinieron de Italia, los dos son inmigrantes, y me inculcaron la cultura del trabajo, del estudio, o sí, creo que si no fuera por ellos, no me hubiera recibido en la facultad, o sea, siempre tuvieron encima mío para que fuera un hombre de bien. ¿Estará orgulloso, papá Angelisi, de su hijo Daniel como presidente de Boca? Sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Mirá vos. ¿Y cree que Macri va a seguir siendo el presidente de los argentinos, o hay algo que hace, que cree usted, de acuerdo a cómo está viviendo la sociedad, que hace tambalear la posibilidad de que Macri siga gobernando a los argentinos cuatro años más? ¿Qué sensación tiene usted? No, no va a ser una elección fácil, pero yo me imagino que según quienes sean los demás candidatos, Mauricio tiene posibilidades, y uno anhela, y yo quisiera que siga cuatro años más para poder terminar un proyecto. Me llega un saludo de un hincha, dice un saludo a Daniel, que ha sido un dirigente que a pesar de no tener los resultados, que realmente él quisiera tener, como es una Copa Libertadores, siempre ha dejado el club muy bien posicionado internacionalmente, me dice Ariel, y me pregunta, por favor que se quede Nández a jugar lo que resta de la Copa. ¿Ese deseo se puede cumplir? ¿Se va a quedar Nández? Mira, ya nosotros lo retuvimos ahora este libro de paz, y que viene una oferta, y a veces yo siempre digo que no depende tanto del club, sino depende también del jugador. Nosotros vamos a retener todos los jugadores, porque te voy a repetir, priorizamos lo deportivo. Después si vienen unas ofertas, esos clubes que todo jugador sueña con estar, y el jugador se quiere ir, es muy difícil retenerlo, pero yo confío que sí, así como me dio su palabra y la mano a Benedetto, que se quedaba hasta fin de año, vamos a hacer lo mismo con André. El otro día Benedetto dijo, Daniel, a Daniel Ancelisi no le terminan de reconocer todo lo que hace por el club y lo que hace por Boca Junior. ¿Es realmente así? Puede ser, hay mucha gente que lo reconoce y mucha gente que no lo reconoce, y bueno, y es parte del fútbol y es parte de la realidad nuestra como somos, y la verdad que no, uno no aspira tampoco que el 100% esté de acuerdo, ni tampoco que el 100% no esté de acuerdo. Lo que digo es que cada cuatro años hay elecciones donde ahí el socio se expresa, y el socio generalmente no se equivoca. Yo por eso nunca subestimé al socio, siempre traté de escuchar al socio, y bueno, y el socio puede estar dolido, puede estar con dolor por perder una final, pero también estoy convencido que cuando llegue diciembre de este año, el oficialismo viene hace muchos años manejando el club, y cada vez lo está haciendo mejor en la parte de la gestión, y que los resultados van a venir, y esperemos que nos sigan acompañando. Daniel, ¿qué jugador en estos años le hubiera gustado contratar que quizás no pudo hacerlo, que le quedó esa sensación de esa sangre en el ojo? Mirá, estuvimos tan cerca de tenerlo en boca que no lo pudimos tener. ¿Qué jugador le hubiera gustado que esté jugando en boca? Messi. Sí, pues, me hace el ejemplo. hemos traído casi todos los jugadores, pero a veces influye también la cuestión familiar, hay muchos jugadores que estuvimos hablando y que los tentamos para volver, pero bueno, pues ya tiene su familia afuera, sus hijos van en la escuela ya en Europa, muchas veces una decisión familiar para no volver a Argentina. Daniel, le agradezco muchísimo el rato, ha sido extremadamente generoso con nosotros, nos ha aguantado, nos ha aguantado este hecho también de ser insistentes, nos ha llamado usted, la verdad, agradecidos. Te mando un abrazo grande, chau, chau, hasta luego. Daniel Angelisi, gracias por su tiempo en Super Deportivo Radio.